Estamos ahora en la zona conocida como del Rincón del Diablo. En esta parte también se construyó otro de los puertes para defender la ciudad. Después de la toma de la tenería, que fue asaltado por la infantería norteamericana, hubo un retroceso, se replegó las tropas del ejército mexicano hasta este punto, donde era la siguiente línea de defensa. Estaba aquí defendido por el general Francisco Mejía, con tropas de la segunda brigada de infantería. Eran del décimo regimiento de infantería y batallón activo de Querétaro. Aquí hubo un combate también muy encarnizado, pero se logró defender esta línea de defensa hasta durante seis horas. Fue uno de los combates también más duros, pero no pudieron soportar el ataque y detener a los norteamericanos. Después habría otros intentos directamente sobre el Puente de la Purísima, que también estaba fortificado, incluso más hacia el poniente. Estos son los combates del día 21 de septiembre de la mañana. Gracias. 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 Gracias.